señores estamos aplaudiendo porque está aquí el adió hernández el alma de este programa y ahora la verdad que nosotros somos hipócritas estamos son muchas personas si el calo no yo no yo no aplaudiste yo no soy así como el libro de noel de la rosa tu aplaudiste aplaudieron la semana pasada la semana pasada porque estaba darían aquí no no lo que pasa que aplaudimos todos incluyendo tú te paraste inclusive con la ausencia del adiós por la ausencia del adiós y libertad libertad que en los secos y aplaudiste cuando él no estaba lleno de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten libertad 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 eso dijiste tú cuando el adiós se fue ahora que regresó ahora regresó pianito tú sabes por dónde estaba en que él estaba en que estaba el estado donde estaba orlando florida new york city new york city secret the tried state crédito con ericite crédito todo su lugar está en bulgaria ni computín el objetivo de su viaje cuál fue el objetivo de su disney world recreativo sí créetelo ese fue el permiso que te pido él estaba haciendo el curso para la ciudadanía no la ciudadanía americana tiene ya la psicoterapia de conversión un tema que está caliente con nuria ahora y que le dieron duro a un amigo de nosotros a dunque le dio a jose dunque y este señor hay que agradecerle a nuria que dentro del material de apoyo es un honor para nosotros tomó un fragmento que tomó tremendo fragmento aunque tomó el fragmento donde a dunque le dimos hasta con el cubo del agua el mensaje que estamos frío con nuria claro yo le mandé mi esecuátum mi número de control de droga le mandé el api nombre alante le mandé mi número de control de droga ya lo dije porque ella no te manda de ella de fng y porque ella no te manda el de ella si tú le mandaste a ella el tuyo ella que te mande cuando es cuando se graduó de periodismo ella es comunicadora bueno comunica no así comunicación ella ella sí pero una persona en este país a ella es intocable entonces es intocable no ella bueno en honor a la verdad nadie es intocable todo el mundo debe de pasar por el escrutinio de la verdad perdón 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 si alguien tiene todas todas las de las descomunicadoras se llama no es una súper estrella es una súper estrella investigado entonces a mí a veces a mí a veces me dicen que soy periodista yo no soy yo soy comunicador de salud mira para mí ya debería ser la madre de la comunicación y el periodismo dominicano eso es otra cosa pero no es periodista no es una pregunta esto el padre de la psicología fue psicólogo no psiquiatra no el padre de la administración científica taylor y el padre de la economía y el padre de la ingeniería no tiene que ver con él juan bosch fue a alguna universidad bosch nunca fue a una universidad es que tú no puedes defender a tú no puedes defender a lo que atacando a nuria eso no es los padres los padres de cara de cada área científica crean las zapatas para luego se genere esa carrera tú no puedes comparar una persona que está promoviendo en su área de investigación un nuevo campo de la ciencia a una carrera como el periodismo que ya tú tienes que ir a la universidad y grabar no no es fruto de nuria y de alicia pero tolentino no es periodista tolentino no es el engendro de nuria y pero que si es periodista tolentino entonces tolentino tiene más peso engendro engendro porque tú lo dices por feo no 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 como engendro mucho respeto para no no porque tú le acabas de decir engendro porque se conjugan los estilos hay una conjunción de los estilos de de nuria y alicia ortega y da como resultado un tolentino que hoy en día se le está jugando por esta nación entonces en el momento demasiado 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 entonces no hay que ir a la universidad y graduarse periodista para hablar que es periodista mi hermano claro que sí porque porque una universidad no gaguee dime porque una universidad yo puedo decir que soy psicólogo porque estoy al lado de psicólogo porque una universidad te da un título y te certifica porque ella ha comprobado que tú has cursado los estudios necesarios y has desarrollado los conocimientos competencias habilidades y destrezas para poder desempeñarte adecuadamente en un sector del desarrollo social espérate excelente noel pero espérate la armamos aquí ya lo don julio jacín entonces darían valga tiene una sin es periodista o es médico ahora el mantequilla de la época quien el mantequilla si si nuria pierda puede decir que periodista sin haber ido a la universidad para graduarse periodismo darían valga puede decir que tú puedes ser un profesional en el área pero darían empezó hablando de tecnología atacando la psicología y ahora está haciendo psicología perdón escucha darían empezó hablando de big data small data de análisis de la data de un grupo de cosas tecnológicas que está muy bien tiene muy buen manejo de eso pero ahora se metió al ámbito de la psicología lo cual está lo puede hacer porque nuria se metió al ámbito del periodismo pero el trastorno de conversión no 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 perdón la comunicación comunicación y periodismo no es lo mismo claro que no no es lo mismo tú lo estás confundido lo hace mejor que cualquiera todos los que trabajan no están cantando y van a investigar son periodistas son periodistas todos una estructura que ella tiene hace tres semanas ella dice que perdió el artículo donde cuando ella habló del fentanilo ella mandó su equipo de periodistas a grabar a mi consultorio ella dice que es periodista te busco vídeos donde te busco vídeos donde la reconocen como periodista pero que sí porque en el trabajo que ya está haciendo es un periodismo de investigación su estructura bien su estructura ahora lo que yo no hago es aquí en este programa con el el gerente general del programa el coordinador no estaba aquí porque dice que él me convirtió a mí él hizo esa entrevista que a mí me convenció fue una psicoterapia de conversión se puso de frente tú saliste casi evangélico de aquí y lo vi yo yo te guste escucharlo a él solo no yo te voy a escuchar a ti con eso tú vas a tener que tragarte lo que dijiste de nuria ya ajá sí vamos a ver si es verdad bueno yo no sé si no vamos sigue te decía que yo qué pasó con no en esa entrevista que tú lo estaba entrevistando después yo lo vi a él como un psicoterapeuta que estaba utilizando como herramienta el paso del del data del data ismo al psicólogicismo al psicólogicismo se fue el dios de la data desapareció el dios de la teoría y todo eso va y ahora ahora él está haciendo me convirtió a cristianos y tú saliste de ahí te veía el aura cuando estaba rodeándote así tuviste la hora yo te vi tu hora que me llegó te llegó me llegó la idea quiere decir que esa terapia funciona el gagueaba casi babeaba babeo o gagueo con g de gato tú dices que yo casi me convierto después que me habló darían pero yo te mira el final si tú quieres el final yo vi como que se hizo un corazón así yo digo coño la traición está burlando de mí yo no estoy burlando de ti sino de la narración vamos por parte vamos por parte a mí me da a mí me da vergüenza perdón te da vergüenza ajena tú vas a hablar ahora calo espérate por favor tú dijiste algo muy serio vamos por parte cuál es el tema nosotros vamos a analizar la terapia de conversión que fue hablada en este programa por alguien que viene a este pero amigo de nosotros amigo del programa amigo mío desde hace 20 años en la comunicación desde la casa vieja si señor y que tiene las puertas abiertas aquí uno de los psiquiatra que escribe uno de los pocos psiquiatras que escribe creo que el único no 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 se miguel gómez escribe miguel gómez escribe tiene un tiene grandes libros y césar hace pequeños ensayos pequeños ensayos de la cotidianidad no son ensayos de sociología ese amigo de nosotros también no he visto no he visto los escritos y césar césar tiene estudios es más sociológico lo que la hace tiene un artículo él tiene artículos semanales más sociales definitivamente eh carlos veloz cuál es el problema tuyo con el programa que hizo nuria piedra este sábado pasado donde inclusive que vuelvo y lo digo es un honor para nosotros haber salido en ese programa no no yo no tengo ningún problema con el programa no tiene no déjalo 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 hablar no porque su programa como yo voy a tener problema con su programa eso es de ella sí y además en todos los años de carrera que tiene ella en la comunicación ella ha hecho uno de los de los trabajos más más extraordinarios en la república americana ahora yo no tengo vaca sagrada mi única vaca sagrada es jesucristo tú pero mira pon atención tú primero no viste el programa de de darian y de héctor yo me yo me doy todos los programas de ustedes porque yo respeto el valor cultural social de información que aportan todos mis compañeros acá pero tú no viste el programa de lo que menos habló darian o nunca habló fue de de su fe cristiana él habló de toquicha al final él hizo una pregunta y al final él dijo bueno yo soy cristiano eso te molesta a ti católico romano que yo no sé cómo el papa te tiene en esa iglesia a ti porque tú atacas la figura de jesucristo ataca la fe cristiana y quiere burlarte de ella y te lo si nuria piedra si nuria piedra toma a un amigo de nosotros mi hermano en la fe en mi hermano y lo toma con base sólida científica para poder argumentar en contra de la terapia conversión está bien pero el problema es el siguiente que nadie en la ciencia puede hablar en contra o a favor de un de una metodología de aplicación para buscar la mejoría de alguien que se siente ser paciente porque imagínate que en vez de ir a donde duncker vayan a donde un pastor o vayan a donde un sacerdote o vayan a donde un político le van a hacer lo mismo es que no hay metodología científica para usted decir no tiene efectividad lo que él ha hecho porque él tiene muchísimas personas según él y él debe de venir a probarlo acá que le ha dado resultados su terapia entonces lo van a crucificar por una parte y por otra parte no le van a decir sus sus aportaciones al doctor duncker eso es lo que yo no entiendo usted debe de ser un objetivo con las cosas que usted vaya a decir ahora ustedes cierro con esto ustedes son psicólogos y están en el ámbito de la ciencia díganme ustedes son lo que deben de aportar díganme cuáles son las cosas negativas que está haciendo un psiquiatra del nivel del doctor josé duncker para él no ejercer algo que la ciencia lo aprueba en el sentido general de la palabra ciencia para que para buscar la mejoría de salud o mejor o de comportamiento de un ser humano en otras palabras déjame ayudar porque después de después de que daría me convirtió déjame ayudar daría me convierte jesucristo y tú eres medio ecléctico en eso déjame ayudarte déjame ayudarte hay un punto en la cual voy a coincidir contigo y es en el punto de quién busca ayuda existe la libertad de una persona expresar su preferencia sexual no todos estamos de acuerdo con eso pero también existe la libre entonces por ejemplo pero déjeme hablar déjeme hablar también existe la libertad muy peleada de una persona adulta porque estoy de acuerdo con los adultos no con los niños ni con los jóvenes de hacer con su sexualidad lo que él quiera es así mismo también un homosexual tiene derecho a buscar ayuda si él no quiere seguir siendo homosexual es correcto yo no veo no veo ninguna razón ahora que lo que hay que hacerle ver a esa persona es que la homosexualidad no es una patología eso es otra cosa eso es otra cosa pero si a él perdón perdón y perdón en serio si él no se siente bien con su preferencia sexual homosexual si él tiene una disforia por ser homosexual él tiene derecho de buscar alternativa que lo ayuden mira Héctor bueno yo espero yo espero aclarar lo siguiente ahora pero hay que aclarar no porque no quiero que me maten la funda el dsm-3 sacó el dsm-2 entre el 2 y el 3 en ese sacó a la solidad en el año 1970 tú sabes porque en el 73 explica porque cuáles fueron los criterios científicos que se implementaron en una votación cabildeadas por lobby yo conozco si te sigues boicoteando y tú no perdón perdón criterios científicos que no hay criterios criterios científicos científicos no lo vieron exactamente en ninguno de los dos casos eso fue un lobby cuando lo sacaron es que el mismo dsm perdón es que el mismo dsm se basa muy poco manual diagnóstico claro que sí yo estoy de acuerdo el dsm es igual que la biblia igual que la biblia dsm es un igual que la biblia el dsm el dsm es un libro contingente exactamente nos ayuda a nosotros a a tener una guía una guía pero no es algo 100% y no es científico así es no porque al revés la psiquiatría de precisión a la que yo pertenezco desde el año 2008 y usted no es así es científica no tiene nada que ver no tiene nada que ver con dsm no no pero no pero el principal problema es la psiquiatría en la palabra a mí me por favor usted va usted va a hablar porque usted habló de que usted está de acuerdo con una parte con otra parte no yo quiero oír su criterio como psicólogo porque justamente si pero no de las cosas que dijo nuria piera la comunicadora más importante de la república dominicana y la investigadora número uno tolentino le está casi casi ahí a nivel si tan 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 trabaja en equipo puede trabajar en equipo no 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 eso perdón perdón usted está de acuerdo además nuria dijo que la mayoría de los psicólogos estaban de acuerdo con la terapia de conversión y ahí entra un punto también de poner por encima de la ciencia a su creencia religiosa yo lo quiero escuchar a usted mira la asociación americana de psiquiatría no de psicólogos de psiquiatras escuche con presencia y la asociación americana de psicología entendieron en algún momento que la terapia de conversión es ilegal injusta y no tiene bases y dañina dijo y es también dañina o sea que esa terapia fue sacada del entorno de la práctica de psiquiatría y psicología o sea pero que resulta que yo siempre dicho no el que una cosa de tu concepción que tú tienes del mundo de la naturaleza y una cosa de lo que tú aprendes la ciencia lo que la ciencia te enseña entonces no hay psicología cristiana no hay psicología atea es cierto hay una ciencia hay una ciencia que se llama psicología hay una ciencia que se llama o la práctica de la psiquiatría que es la combinación de la medicina con un entrenamiento de cuatro años en términos de los elementos psicológicos no no de patología que se producen en un ser humano que dicho sea de paso le he dicho a héctor siempre ningún medicamento ningún medicamento cura un trastorno mental lo controla lo controla lo controla lo que elimina es la psicoterapia como condición de eliminación de un pensamiento irracional los psicólogos los psicólogos de república dominicana no hacen terapia de conversión lo que aparecieron ahí son sus experiencias personales pero los psicólogos según el código de ética de los psicólogos establece que un psicólogo no puede discriminar a una persona por su color de piel por su preferencia sexual por su religión y por ninguna condición tú tienes que verlo pero esto planteaba algo sumamente importante si la persona se siente feliz se siente bien se siente adecuado recibiendo su pene por la narga es un problema de cada quien no no es el problema de cada quien perdón es el deseo eso es un deseo eso es un gusto escúcheme señor entonces el hecho de que una persona prefiera su propio sexo es una condición es una condición que establece solamente tú te sientes bien con eso no hay nada que eso no define no hay nada la preferencia sexual escuchen yo no estoy hablando de la preferencia es una práctica de sexo bueno pero yo te estoy diciendo en el contexto que se planteó el programa metáfora tú estás haciendo una metáfora entonces siempre no no entonces para mí para mí para mí pero que termine entonces tú estás de acuerdo con nuria o no estás de acuerdo mira yo es estoy de acuerdo en el sentido de que ella no aclara que esa psicoterapia fue eliminada que eso no existe en la ciencia no existe ahora yo te puedo hablar de 36 medicamentos que fueron sacados entrado y vuelto a entrar en la ciencia no porque a él yo quería corregir exactamente pero yo te estoy sorprendido no es que una eterna fue eliminada no es que la eliminan es que hay determinados sectores científicos que no están de acuerdo y entonces lo que hacen es que la rechazan y la objetan pero hay muchas personas por ahí que están haciendo así eso siempre siempre va a existir de conversión eso está ahí el adiós ahora eso sigue que yo vi parte de mente de la metodología de ustedes aparece eso no es eso no es eso no soy psicoterapeuta tiene que ver al gay si llega a tu consultorio tú tienes que ver a los consultorios psicoterapia vuelvo y te repito para que no hablemos la psicoterapia de conversión no es que te rechaza a nadie ni te discrimina a nadie ni nada por el estilo lo que plantea el doctor jose dunquer que yo no estoy de acuerdo con él con dunquer con dunquer nunca está de acuerdo les voy a dar una sorpresa mañana hay sí por favor mañana señores a propósito de este tema hay una sorpresa sigan hablando yo no estoy de acuerdo con duque porque él tiene el texto precisamente él plantea de que la 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 homosexualidad puede curarse entonces está partiendo de una otra yo tampoco se puede curarse ahí automáticamente parte de que es una una premisa es una premisa falso que estoy de acuerdo con él en ese punto la cual tiene derecho pero que nadie está hablando que si lo mismo que le dije te lo voy a decir a ti nadie está hablando que si él tiene derecho no tiene derecho exacto él está planteando una posición teórica y en función de eso dice ha diseñado un programa ha diseñado una herramienta de abordaje para eso entonces yo le decía él es que para mí en este punto que estamos el la homosexualidad no es un trastorno desde mi punto de vista una enfermedad una enfermedad es una enfermedad te voy a decir pero perdón perdón entonces en ese programa de nuria yo a nuria la saco porque tiene todo mi respeto claro independientemente de la crítica que tú le puede hacer se la ha juzgado por el país en muchas ocasiones y ha contenido muchas cosas malas que se están haciendo no aquí en quien yo me enfoque fue en el sujeto entre entre comillas comandante nuria sí no no psicología organizacional especialista en psicología organizacional habla con su título si él puede seguir hablando habla con ella gracias comandante muchas gracias que te digo a perdón sí también son psicólogos sí que no va a haber problema que estamos frío estamos frío y a propósito no él va a haber un congreso nacional de psicología organizacional dirigido por ti no por él por sí por él si es por el adiós yo voy el adiós usted para que la gente le conozca usted fue pasado presidente del colegio dominicano de psicología en el 2012 2012 y usted hizo algo bueno yo creé traté de crear trataste no hiciste nada un trate que no hizo nada conversión versión comunismo tú intentaste esa vaya tú quisiste como volver comunista a los psicólogos las las creencias la interpretación que tú tienes la naturaleza del mundo de tu realidad es totalmente diferente a lo que te enseña la universidad pero eres tú que vives peleando con él como 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 esa interpretación que tú tienes como persona cuando te enseñan de sensibilización sistemática por quien de sensibilización que es eso señores ustedes han visto cómo está esto seis cámaras nuevas esto está es tecnológico y ya es robó fíjate que no hay nadie esto con robots detención del pensamiento de sensibilización sistemática todas esas técnicas terapéuticas son aquellas que hacen por ejemplo de sensibilización sistemática como la puntica nada más solamente la puntica de poder resolver por ejemplo resolver no confunda la audiencia ni confunda mi amigo la de sensibilización sistemática no es más que exponerte en micro dosis ahora al problema ese es del repertorio de psicoterapia diseñada y aplicada por los conductores que ha resuelto la sensibilización sistemática no es que ha resuelto eso si hay una psicoterapia que yo doy constancia porque fui a esa materia y la hice muy bien y he aplicado eso dentro de la organización yo te puedo decir que la de sensibilización sistemática funciona y se utiliza sobre todo en los trastornos que tienen que ver con el miedo exagerado como funciona la psicoterapia que aplica el doctor dunque con fobia específica esa yo no la defiendo pero funciona y estaba que tú defiendas o no defiendas y estaba explicando que el doctor dunque está planteando de una premisa con la cual yo no estoy de acuerdo de que la homosexualidad es un trastorno una enfermedad ya es un punto espérate espérate entonces por consiguiente si está partiendo de una premisa que consideramos falsa no podemos entonces nosotros estar de acuerdo con la psicoterapia no 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 espérate vamos otra lógica pero espérate 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 tú sabes más que yo de lógica entonces en el reportaje que hace la distinguida periodista nuria pierna aparece un paciente del doctor dunque un solo dando testimonio sí entonces para mí de acuerdo a lo que yo vi de repente fue un caballo de troya o un chivo espiatorio o algo que tomaron estoy de acuerdo con se veía que en sus declaraciones era con saña y sesgada y muy sesgada de hecho para que tú veas que yo soy de lo que estamos aquí de nosotros cuatro el que trata de ser más objetivo equilibrado soy yo yo no me voy con tendencia ni soy radical aunque tú le estás tirando ese boche acuérdate que en el programa que hizo aquí le aplicaron la terapia de conversión y salió pero esto ni se la negó ni se la afirmó esto ni negó ni afirmó no él salió es una pregunta él escribió por él por el chat y dijo gloria a dios él lo escribió tú lo viste dos personas me han llegado lejos en mi conversión te han penetrado profundo como así como es miguel núñez y darían vargas como darían vargas tú lo tienes por encima de dunque perdón 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 ya lo perdimos perdón pero te va a suicidar y yo siempre hemos mantenido un conversatorio entre psiquiatras científicamente científicamente inclusive tuve el honor de uno de sus libros ser quien lo introdujo el tigueraje en el pero eso fue en el coliseo de voceo lleno de gente tuve el honor y él me invitó ahora cuál ha sido mejor entonces entonces la biblia la biblia la mentira el libro de de noel de la rosa la mentira de liar que tal entonces pero el libro la verdad me ha llegado me ha llegado porque darían le salió del alma a mí me gusta cuando la gente es original yo trato como terapista que soy muy poco te agrada darían verdad darían es un muchacho que ojalá tuviésemos 20 mil darían en república dominicana para qué sería un caos sería un caos el caos tú le dijiste mantequilla si él es un mantequilla el mantequilla de las redes si un mantequilla de las redes tú te acuerdas que aquí criticamos mantequilla cuando estaba su apogeo y nos cayeron a palos todo el mundo ustedes son un envidioso ustedes no sirven de eso un mmg ustedes son que si yo que tú el mundo no acabó y nosotros estábamos hablando era de ciencia entonces lo que no son que eso son las redes las redes sociales si tú le haces caso a la red del mar no será un poquito de envidia que le tiene que yo cuando hay conocimiento y la primera vez salimos nosotros yo le dije darían tú y yo podríamos juntarnos yo dando elementos psicológicos tú los aspectos de algoritmos que tú conoces porque yo quiero hacer un sistema que seleccione automáticamente a las personas para las empresas tomando en cuenta los elementos y su comportamiento tú lo usaste como como dataísta dataísta valorando de lo que él sabe ahora él sabe de lo que sabe ahora pero como psicólogo de mantequilla parte 2 pero yo lo que no como psicólogo de mantequilla juegatela juegatela como 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 psicólogo es un mantequilla ok pero el mentiroso quien lo dijo el problema que yo veo con usted de los psicólogos le gustó el libro oye tú me permite tú no te molesta con lo que yo vaya a decir yo no me molesto con nada no tú no te inmuta con nada no por eso yo vengo aquí que no se molesta ok mira el problema que yo veo con los psicólogos con la psicología uno solo con todos yo le conozco como me va a meter el área completa yo tengo derecho a opinar que a mí no me importa que el psicólogo el psicólogo es un filósofo chamán moderno filósofo chamán moderno y la psicología nació así porque el problema es que ustedes creen que son los únicos ustedes creen que son los únicos porque se graduaron de una carrera más o menos reciente en la donde se graduaron donde hicieron el bachillerato hay que averiguar hicieron la primaria hay que averiguar donde aprendieron a leer pero mejor que la tuya oye oye no no te confunda yo no estoy hablando de ustedes yo no estoy hablando de ustedes porque en dentro del área de la psicología hay niveles y niveles hay que separar yo estoy hablando en sentido general ustedes se han tomado la atribución de pensar que en el mundo son los únicos que pueden hacer análisis social ustedes creen que ustedes son los sociólogos y no son sociólogos y ustedes creen que hacen algo llamado psicosociología entonces cuando ustedes meten en psicosociología se vuelven opinadores no saben muy no todo porque lo que se preparan no mucho mucho hablando muchos hablando y no saben ni siquiera de ciencia no saben qué es el método científico no saben ni siquiera los procesos del método científico no saben para qué está establecido ese método no saben absolutamente nada de eso muchos muchos entonces porque se ponen esa ese traje de los y de los psicólogos creen que hacen sociología de manera correcta entre comillas tú sabes lo que hay que dar ese toano no de la rosa para llegar mi respeto yo el adiós yo lo tengo en duda perdón tú sabes lo que es que para un médico dar farmacología tiene que pasar oye, oye los años escucha, química 1 química 2 química orgánica bioquímica física 1 física 2 y biofísica entonces 8 materias antes de estudiar farmacología exactamente oye, el único lugar eso lo hizo Dunker sí, porque Dunker es médico y están atacando a un científico dominicano un médico no es un científico porque yo no soy un científico tú eres filósofo y tú sabes lo que significa ciencia en el término general de la ciencia si fuiste a la universidad, Héctor, lamento disentir de ti eres científico tú eres un científico yo tengo un oficio que es medicina que utiliza técnicas científicas papá pero eso es ciencia no, 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 no científico es aquel que publica tú has publicado no, no, no es verdad, yo he publicado tus interpretaciones sobre tu área el oficio que tú haces eso es ciencia son empíricas o son basadas en la ciencia bueno, el empirismo lógico es justamente lo que nosotros mantenemos el positivismo cuando hablo de farmacología que es mi especialidad mi oficio y mi parte científica cuando yo hablo de farmacología hablo solo de estudios científicos y hago medicina basada en la evidencia pero cuando me meto en áreas en áreas de psicología en áreas de sociología yo no estoy siendo científico yo estoy siendo comunicador espérate espérate lo que estoy diciendo es lo siguiente eso es parte de la rama de la ciencia la ciencia teórica que para llegar a saber farmacología el médico tiene que pasar bueno, no voy a hablar de biología 1 ni de biología 2 o sea hay que pasar por lo menos 15 materias dos años de universidad para llegar a la farmacología entonces cuidadito ahí cuidadito pero es que tú haces divulgación científica tú sabes lo que es un divulgador científico oye este es el ambígono tú haces eso nosotros hacemos divulgación con contenido científico Héctor tú estás de acuerdo conmigo yo no quiero que me dejen en el aire déjame preguntarle algo a esto ni tú ni el área son científicos está bien espérate yo no quiero ver yo soy científico yo no quiero ver que queden en el aire las acusaciones alegres que hizo Carlos Velo te dijo Judas y quiero que entienda precisamente quiero que entienda precisamente mi actitud frente al joven Darian Vargas que tanto el público pero ya dejemos hablar no espérate perdón él tiene una fijación cognitiva con Darian tú no ves tiene seis programas con Darian no pues tiene razón perdón no y tú sabes por qué porque precisamente este que le ha dado vigencia precisamente te da envidia que yo lo traiga que me importa a mí el espalda del panel esto lo filmó además una cosa déjame aclarar lo siguiente la gran mayoría confirmamelo niégamelo Héctor la gran mayoría de las patologías patologías psiquiátricas salen de estos religiosos tú tú tienes esta vuelta para meterte en esa base en el aire wow increíble para manterte en esa base exactamente te vamos a partir que va la gran mayoría de los trastornos mentales aparecen con los religiosos perdón para ahí incluyendo una moda tú has visto la moda ahora que viven saltando como gallinas eso es la 42 eso es la calle 41 es una catarsis eso es la 42 si es catarsis es espectro esquizofrénico no no señor la catarsis sucede en todos los ritos espirituales refutado puede ser en Tailandia puede ser en los musulmanes puede ser en África pero es una expresión de la cultura y el espiritualismo de esa de esa sociedad eso 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 es una realidad el yo de los catarsis pero siga defendiéndose mira entonces Carlos entró y pisó Tierra Santa y de aquí en adelante contigo cada vez que vaya a poner un ejemplo va a ser contigo vamos arriba si ya me voy a borrar el otro nombre que tú decís que es envidia que no tú acabaste de hacer una acusación ¿te sentiste aludido? claro pero no lo interrumpa por favor yo no estoy defendiendo a Noel de la Rosa yo estoy defendiendo la ciencia que yo por convicción y por conocimiento elegí las escuelas de pensamiento que tú estudiaste claro que sí que se contradicen una con otra porque el psicoanálisis no es ciencia eso es falso el psicoanálisis no es ciencia doctor está demostrado que no para los psiquiatras no ¿cómo para los psiquiatras? para los psiquiatras no y la psicología evolutiva y la psicología evolutiva no mete la psicología evolutiva solo trata el comportamiento humano en la sociedad lo que pasa es que quienes entendieron al final a Freud fuimos nosotros los psicólogos y lo abrazamos ustedes sobre todo los franceses se han empeñado en desmontar la teoría de Freud sin embargo tú ves la teoría de Freud en los anuncios tú lo ves en la vida cotidiana lo ves un mensaje subliminal yo veo a Jung a Lacan a Stekel a Piaget yo no veo a Freud tú ves a Lacan pero no veo a Freud continúa el discurso continúa el discurso porque tú me dices que Jung lo ve y no veo a Freud te lo compro yo veo a Jung y a Lacan yo veo a Jung y a Lacan ok pero no veo a Freud no, no veo a Freud entonces tú analiza a Jung si tú analizas a Jung tú analizas a Freud no, todo lo contrario yo a Freud me lo leí de cabo a rabo por eso te digo del génesis al apocalipsis me leí yo a Freud todo me lo leí todo inclusive el malestar de la cultura lo he releído en los últimos años pero ok yo no digo que tú no lo has leído que tu tema de tu fijación es en contra de Freud no, yo no tengo ninguna fijación yo simplemente te estoy diciendo que el psicoanálisis el gran falsacionista Carl Popper demostró de una forma interesantísima y Chomsky también que el psicoanálisis no es una ciencia claro no en esa época sí pero yo no, ahora hay un punto que yo no entiendo tú le ves a él una fijación en contra de Freud pero tú no ves tu propia fijación en contra de Darian Valls ahora es contigo déjame continuar no, pero yo quiero entender no, ahora es contigo ahora es contigo pero deja que te ataque deja que te ataque como buen cristiano dale, yo como quiera da la otra mejilla hijo porque tú otra mejilla la otra mejilla tú cogiste la línea también ahora de él cuál es mi tema con él y contigo que se están metiendo en terreno que ustedes no han experimentado en la profundidad necesaria para poder atacarlo y he dicho miles de veces que si algo va a necesitar la sociedad postmoderna y desarrollada tecnológicamente con la inteligencia artificial son psiquiatras y son psicólogos tanto psicólogos sociales como psicólogos clínicos también entonces tú estás acusando que nosotros los psicólogos no hemos profundizado y nos creemos dueños y que no sabemos de ciencia no, no todo hay algunos que sí que lo plantea continúa continúa no, él continúa mira, cuál es eso es falso la tendencia de toda la facultad de psicología de las universidades más importantes dice la ciencia tú dices que son religiosos una gran mayoría lamentablemente óyelo ahí óigalo ahí no, no, no perdón pero escuche eso la escuela de la UAS la escuela de la UAS es dirigida por religiosos no, pero dirigida pero lo que menos hay ahí son cristianos ahí está lo que menos hay ahí son cristianos ahí está alabo eso alabo no porque tú estás cometiendo un error científico de la generalización hay algún problema con que hayan cristianos sí, sí hay problemas porque transfieren transfieren su pensamiento en entender cuando llegan a la psicoterapia pero tú dando clase transfieren tu pensamiento primero elévate al señor dale una eso es psicoterapia coño eso es psicoterapia los profesores cristianos dan clase así eleven su pensamiento al señor así que ustedes dan clase no, mira hay dos hay dos casos no, pero habla con la verdad aunque tú haces apología a la mentira un día habla con la verdad mira, hay dos casos de profesores que hacen eso pero yo no lo considero psicólogo así como tú dices que cuando hay un pastor que mete la mano tú dices no, es que ese no es cristiano realmente es un ladrón el que cobra el que cobra todos los días primero allá en el estadio olímpico no, un profesor en la UAS cuando va a dar clase de psicología lo que le da es clase de religión no, hay psicólogos tú tienes profesores así porque yo no sé por qué ustedes lo tienen así entonces despídanlo hay dos psicólogos que hacen eso pero lo que el ladrón dice a mí no me consta a mí no me consta de que en la psicoterapia hagan eso porque yo no tengo porque yo si he tenido testimonio de psicólogos ateos que agarran a estudiantes y le meten presión diciéndole que la religión le dan clase de ateísmo y le dicen no, la religión mentira tuya eso es invento tuyo eso es mentira tuyo di, di, di tráelo a los estudiantes mentiroso perdón tú eres un mentiroso tú no eres real tú eres un mentiroso pero no hay posibilidades de que haya un profesor ateo claro eso es mentira eso es mentira pero yo si he visto pero yo lo hacía pero oye bueno qué bueno que ya tú no das clase y para que terminemos la discusión mira y para que terminemos la discusión que sea bueno o malo hermano mire lo que más hay religiosos que ponen a los estudiantes a rezar en las aulas universitarias eladio mire es que tú no puedes atacar yo no he visto eso oye porque tú no puedes atacar porque si hay una persona que vive intentando perdón hay profesores que ponen a rezar antes de la clase yo lo conozco es que todo el mundo yo lo conozco yo lo conozco pero tú empiezas da los nombres pero tú empiezas con una vainatea también claro exacto todo el tiempo pero aquí 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 tú quieres tratar de que todo el mundo vea por el ateísmo igual que Carlos yo lo que quiero que la gente vea la verdad que la verdad no está en la religión de un supuesto jesucristo pero ese eres tú pero quien te dijo a ti quien tú eres dime quien tú eres para tú así que pero tú tienes derecho alimentar a la gente que salga de la fantasía que salga de la fantasía por eso tú estás en el lado derecho mío claro y este está en el lado izquierdo y esto no permite el derecho a los dos dos fundamentalistas los dos son dos fundamentalistas yo no soy ningún fundamentalista no señor yo no soy ningún Carlos Carlos lo dice yo estos religiosos odian a todos los que no creen en lo que ellos creen yo no odio a nadie ellos odian y han llegado a la muerte a matar gente eso si tú eres mejor eso maldito religioso eso sí pero eladio hace muchos años ya no matan de bomba eso que es lo que son fundamentalistas muchas gracias eladio pero yo te pregunto a ti pero no los cristianos lo mismo que le pregunté a Carlos que tiene que ver los cristianos nada más son mil cuatrocientos millones eladio yo te pregunto a ti lo mismo que le pregunté a Veloz una vez quien te eligió a ti para ser el para tú ser el orientador de la de la sociedad dominicana del mundo quien te eligió a ti bueno a mi a ti nadie te ha elegido porque tú no eres un predestinado a mí la pregunta mía ahora escúcheme que tiene eso que ver una cosa porque tú estás intentando de que si alguien le dio sentido a la vida a través de la creencia de Dios porque tú quieres a casa por eso es lo que tú crees yo no creo eso señor yo no lo creo pero vete para tu casa con eso vete para tu casa con eso oye no y vete tú también para la tuya con tu creencia en tu Jesucristo que no puede ser demostrado que existió yo no hablo de Jesucristo no habla de eso yo no hablo de eso yo soy muy respetuoso porque quien soy yo para querer imponer tu Jesucristo en el que yo creo pero el problema no es imponer ese no es el discurso eso que tú acabas de decir nadie lo puede discutir claro y vamos a dejarlo ahí tú no hablas vamos a dejarlo ahí yo no hablo de eso vamos a dejarlo ahí después de la pausa creo creo que se abrió el tema y para que lo sepan desde hoy porque nosotros lo que tratamos es de hacer programas fuera el ateo y aquí fuera mañana bueno viene José Duncan se fue guapo se fue guapo si se fue guapo este yo quiero antes de darle el turno de 5 minutos a ustedes dos para entender y poner un poco claro lo que es el contenido de este programa del día de hoy con relación a la terapia de conversión y la realidad que existe en el mundo en este momento a propósito del doctor Duncan José Duncan que es ha venido aquí con cierta regularidad nuestro programa antes de eso yo quisiera saludar a todos esos jóvenes que nos dieron el privilegio de conocer que específicamente en Nueva York nuestro programa se escucha allá en la tercera avenida en Western los jóvenes que realmente me pararon en la calle para decirme lo bien que se siente y me sentí muy bien que un joven mecánico me dijo volví a leer volví a a tener contacto con la literatura gracias a ustedes al programa de ustedes también a esa joven boricua que estando en un lugar en Perico Ripiao realmente nos saludó con mucho agrado o sea mucho tú te vas a encontrar un maldito y Dunker parece que va a venir si Dunker realmente lo vamos a tener el día de mañana para hacer las aclaraciones pero ustedes tenían hace un momento una un pleito sano ¿cuál de las dos cuál de los dos quieres continuar? Carlos Velos yo yo no creo que los psicólogos científicos de verdad tengan la actitud de querer imponer sus creencias sus teorías sus métodos científicos yo respeto mucho a los que están haciendo comunicación del área de la psicología que siempre que hablan hablan con toda sinceridad y dicen que lo que están planteando es en función del enfoque que tienen yo creo que tú debes ser honesto y consciente de que ha sido la psicología la que ha estado afectada porque una gran cantidad de personas que no tienen la formación vayan a los medios de comunicación y empiecen a dar consejos y a recetar soluciones de éxito que deben hacer que deben elegir cuando nosotros o voy a hablar por aquellos que toman muy en serio su profesión lo que hacen es que describen el fenómeno y dejan que sea la persona quien tome la decisión de lo que quiere hacer eso lo dijo José Dunker en un programa te acuerdas hablando de su metodología si bueno porque en ese programa nosotros estamos aquí y yo vuelvo y repito antes de yo tener contacto con José Dunker yo le criticaba el método que él planteaba por la radio y en su texto también porque yo no creo a partir de la visión que tengo teórica de que la homosexualidad sea una enfermedad la veo como una orientación obviamente Héctor como psiquiatra dio en el clavo cuál es la discusión con respecto al tema de la homosexualidad la disforia o sea una sensación que se produce en el sujeto en donde él se siente mal se siente incómodo porque obviamente hay un choque entre lo que elegí lo que la sociedad dice que es lo correcto y yo voy no a cambiar mi homosexualidad sino que yo voy a trabajarme el malestar que tengo a partir de lo que yo siento entonces la función del psiquiatra no debe ser imponerle su fe su creencia religiosa y decirle cambia porque esto es malo sino que quien toma la decisión de cambiar su condición de su orientación sexual o cambiar el enfoque que tiene sobre la sociedad que eso le llama León Festinger lo he dicho la disonancia cognitiva que crea lo plantea muy bien que crea ese malestar entonces tú cambias una cosa o deja la práctica homosexual o cambias la manera de pensar sobre la homosexualidad que siempre ha existido desde la aparición del ser humano la homosexualidad siempre ha estado presente claro como toda condición humana siempre ha existido ahora mira lo que pasa Noel cuando yo hablé en términos general con respecto al área de la psicología yo respeto mucho esa área yo sé que ustedes en el momento en que nació han hecho grandes esfuerzos para poder establecer una metodología que para mí 1879 exacto que para mí eso es hacer ciencia porque ciencia es búsqueda del conocimiento para la mejoría sociocultural en todos los aspectos para mí Héctor dice que no pero yo tengo mi criterio con lo que he podido investigar sobre el origen de la ciencia mira mira lo que pasa con la psicología en sentido general hoy día y yo espero que los psicólogos dominicanos se sigan blindando en términos sociocultural con respecto a todo ese bombardeo que la comunidad del área de la psicología en el mundo entero está asumiendo en términos socioculturales ¿por qué? porque tú no me puedes decir a mí como psicólogo y tú aceptar eso en tu consulta de que a ti te pueden llevar un niño y ese niño puede tener una de las de las condiciones cognitivas para tener alguno de los 140 géneros nuevos que se están inventando ustedes los psicólogos no eso no es de psicología eso no es de psicología yo te escuché ¿verdad? tú me puedes escuchar yo no sé si es o no es de psicología lo que yo veo es que los psicólogos están aceptando eso en el mundo y ustedes no pueden negarse de eso ahora hay psicólogos que están en contra de eso muy bien vamos a aplaudirlo a esos psicólogos pero ¿por qué se saca del manual de psiquiatría en el 1973 la homosexualidad? no fue por un criterio científico ustedes tienen que ser honestos ante el mundo ustedes no hicieron experimentos científicos no hicieron prorrateo estadístico no hicieron tampoco verificación de la metodología que se estaba usando en ese momento lo que hicieron fue una votación cerrada de un gremio dentro de la dentro de la psiquiatría y fue con alrededor del 51% que se ganó esa votación para sacar del manual de psiquiatría en ese momento porque más adelante el presidente de ese gremio en ese momento salió reconociendo ante la opinión pública en Estados Unidos que fue por presiones sociales Carlos con esto cierro Noel con esto cierro tienen que ser claro de que si ustedes como psicólogos van a tener todavía la apertura que les permite la ciencia para establecer metodología y en función de un análisis estadístico ver cuáles se dan de manera positiva y cuáles se dan de manera negativa porque yo como estadista si tú me presentas el universo de los casos que te llevan a ti como psicólogo y tú tienes un 60% de buenos resultados y el otro porcentaje es de resultados que la persona no quiso tomar una decisión por la metodología de cambiar lo que se llama entre comillas su preferencia sexual nosotros tenemos que ver también todo el espectro todas las cosas que van dando resultados en esa en esa metodología que te creen pero una aclaración para darte la palabra no no es que cuando el mente me saca del tema escucha en las estadísticas que presenta en este momento Carlos en la referencia que hace con relación a lo que se yo cuántos casos de la estadística debe presentar la dunquer pero escúcheme con relación a la cantidad de género que existen en república dominicana no hay una investigación que demuestre que los psicólogos dominicanos están aceptando toda esa condición eso no existe entonces no acuse a los psicólogos de hacer ninguna práctica por ejemplo yo dije los psicólogos dominicanos deben de blindarse sobre eso por ejemplo Carlos es abuso infantil tomar a un niño y meterlo en una iglesia por ocho horas eso es abuso abuso tú llevaste a un psicólogo y que el psicólogo le apruebe que le mutilen su parte genital eso si es un abuso infantil eso no es de nosotros eso lo están aprobando en Estados Unidos y en Europa Estados Unidos es el país más religioso del mundo por favor y por eso no han caído en la debacle total por eso mismo que ustedes atacan a los religiosos porque están prohibiendo que a su niño lo mutilen y los persiguen por favor tú presentaste tus argumentos Carlos y lo que yo veo malo en esos argumentos que presenta es la distorsión con que lo presenta mira número uno el psicólogo no recomienda cambio de comportamiento sino que acompaña al contrario es muy por el contrario cuando una persona va a hacer cambio de sexo de género sobre todo cuando se va a cambiar el aparato reproductivo claro el psicólogo lo que hace es de acompañarlo para que él clarifique su decisión y no tome una decisión en función de una coyuntura sino que sea por convicción pero al final que él tome la decisión porque diferente a la religión no hay una presión de parte del psicólogo para decirle usted tiene que hacer esto porque si no el diablo se lo va a llevar no tú a un psicólogo es aclarar y él te va a crear las condiciones entonces dice deja a la mujer o toma a la mujer punto número uno punto número dos cuando se habla de la diversidad de género hay un movimiento que tú conoces bien por eso digo que es mala fe no es ignorancia porque tú conoces bien quienes son los que están detrás de ellos punto número tres tú acusas a los psicólogos del tema del manual de diagnóstico pero en tu mismo discurso dice fueron los psiquiatras los que cambiaron porque no somos nosotros los psicólogos los que hacemos el manual quienes meten influido también por sectores conservadores y que financian que financian eso las multinacionales farmacéuticas déjalo déjalo que el argumento está bien lo único que no se cuando me quiera al principio cuando tú estabas diciendo que nosotros los psicólogos cuando tú sabes que no nosotros los psicólogos no tenemos que ver con la diversidad de género nosotros no tenemos que ver con lo que pasó en el manual de diagnóstico porque eso de los psiquiatras cuando metieron a la homosexualidad como un síndrome dentro del manual también fue influido por sectores conservadores dentro del gremio cuando lo sacan hubo un debate porque tú sabes bien que la votación como estuvo 51% a favor fue una votación cerrada tú lo sabes porque ahí entonces lo mismo que está pasando por ejemplo en el escuela de filosofía de la UAS que al principio era un grupo de materialistas positivistas que si ok después empezaron a meterse los religiosos los ex seminaristas ex seminaristas y ahora los seminaristas son más que los otros ahora para elegir una persona eligen lo de ese sector tú ves todo es una lucha de poder y tú no puedes acusar tú no puedes acusar que somos nosotros los psicólogos los creadores un minuto cierro con esto mira Noel fueron muy buenos argumentos lo que diste limpiando el pozo de la dominia en que comenzaste lo que yo te dije fue en el momento actual fruto de esa herencia del 1973 la psicología está recomendando que haya mutilación de genitales a los niños no es que es falso no falso en República Dominicana yo dije que los psicólogos de República Dominicana deben de seguir blindándose porque aquí nosotros tenemos una estructura conservadora incluso dentro de la psicología por eso pocos psicólogos en un término porcentual atacan a la gran mayoría entre comillas de psicólogos que supuestamente son cristianos y que eso es lo peor del mundo que haya una gran mayoría de psicólogos cristianos yo desde el punto de vista pero entiende el argumento desde el punto de vista general lo que yo estoy viendo es que es muy difícil que República Dominicana siendo un país conservador asuman esa visión que está asumiendo Europa y Estados Unidos tú sabes cuál ha sido el problema de la psicología en República Dominicana dígalo usted que es psicólogo que los que no han ido a estudiar psicología tienen mayor autoridad que los que han ido a estudiar psicología a una universidad tú sabes por qué porque ellos ofrecen soluciones fáciles y la gente prefieren aceptar una solución que esté coherente con su pensamiento aceptar una solución que le cueste tiempo dolor y sangre pero es una solución efectiva ese ha sido el gran problema no 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 porque